Nosotros no lo tenemos, no tenemos un empresario que invierte su dinero gastando en un equipo de fútbol. Nosotros vamos con pico y pala y así con pico y pala vamos creciendo y vamos saliendo adelante. 2004, 2005, 2006 Jorge Vergara que en paz descanse prometió un estadio a los aficionados del Deportivo Zaprisa a la par del parque de diversiones, terrenos del estado, donde iban a hacer un campo ferial y todo el tema, ahí lo pueden buscar, está en internet, en varios medios de comunicación, donde algunos han anunciado hacer un estadio pero nosotros siempre somos los primeros en todo. Nosotros no tenemos un banco privado que nos traiga un jugador que ganaba 100 mil dólares en Brasil. Nuestros jugadores también desayunan, también tienen gimnasio también, pero no cacareamos esas cositas, no las cacareamos, no necesitamos eso. Algún sector amarillista de la prensa que solo ve lo malo que se hace porque no ve lo bueno, porque obviamente están acostumbrados a la mediocridad en la que viven ellos, solo sacan las cosas negativas. Los hechos hablarán por sí solos y vamos bien, se los garantizo que vamos bien, estamos cumpliendo de acuerdo a lo que se nos pide, estamos cumpliendo el trámite. ¿Quién ha hecho un estadio en Costa Rica salvo el Estadio Nacional? No lean esas páginas amarillistas que ya sabemos de dónde vienen. Deberían de hacerse ellos mismos sus propias notas de por qué salieron de clubes, con qué reputación salieron de sus clubes, que por qué las instituciones del Estado no los investigan también. ¿Cómo está el Barcelona en un cambio generacional? Y no es una excusa, no es una excusa. La explicación es simple, esto es fútbol. Se va a hacer todo lo posible para tener un buen cierre y no solo eso, se va a exigir a nuestros jugadores tener un buen cierre y se le exige a nuestros jugadores desclasificar.